Ay sí, mija, yo sé, yo sé, pero la verdad es que mira, yo tengo unos nervios que yo no te lo puedo explicar y esto a mí, te lo juro, que me da una ansiedad que sí, sí, no, 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 que para qué explicarte y lo más lindo, que es lo que a mí me da roña, es que yo lo he buscado en todas partes en todas partes, pero tranquila, que yo lo voy a encontrar tranquila, mira, si yo he entrado a todos los cuartos, he abierto todas las gavetas yo lo he hecho todo, pero de aquí, de aquí nadie se va si no aparece y dice, óyeme, te lo juro, déjame colgarte para buscarte con calma que de verdad que estoy súper alterada, yo te llamo ahora, amiga Ay, qué maravilla esto Ven, Karima, ¿qué ha pasado? Vengo que tú llevas una hora a buscarme, que no la encuentras por ningún lado y que yo no me puedo ir hasta que tú la encuentres porque aquí no es más nadie, ya nada más Estoy buscando mi teléfono por todas partes porque necesito hacer una llamada urgente para poder ir a My Cosmetic Sojourn y separar la cita, que ya la tengo, pero tengo que decirles cosas que tengo que dar la información que no encuentro en mi teléfono, no me alteres Y en verdad, ¿con qué tú estabas hablando? Ah, pues, ¿cómo que tú te vas a decir todo con mi amiga Lisbeth? No, 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 ¿con qué tú estabas hablando? Niña, ¿cómo que con qué con mi teléfono? ¿Con mi teléfono? Claro, si lo tengo aquí, estoy hablando con mi hija, ¿no? Yo estoy muy mal, ¿tú sabes qué pasa? Que me voy a operar Niña, tranquila, que es que he estado nerviosa Me voy a operar y como me voy a operar me pongo nerviosa y tengo que llamar a My Cosmetic para hacer una cosa Dios mío Lo primero se te había olvidado del número Mártalo para que si te veis 305-264-9636 305-264-9636 Arrapapal Michael Merizoy, sí, tengo una cita para hoy Liposición, tomito y transferencia de grasa Un poquito de aumento de seno también Gracias, mi amor, me he visto y salgo para allá Los quiero 305-264-9636